...una barba para quien pide un fuerte aplauso. Procedemos de forma inmediata a poner en cada uno de los miembros y el cuerpo técnico la medalla que nos acredita como sus campeones nacionales y posteriormente entregaremos al capitán del equipo el trofeo que nos acredita en esta posición. ¡Nos tenemos! ¡Felicidades al equipo subcampeón de la altura! Vamos llamando a Sebastián Mora Lacayo, a Javier Chavarría, a Gustavante, a Carlos Payas Meléndez, a Cristian Arias Chavarría, a Jefferson Dixon Terrayo, a Michael Jackson Wright, también a Javier, a David Harris. Llamamos a David Wilson Tristey, a David Carnegie Richards, a John Soprano, a Dave Liminer, a Henry Martínez, al entrenador, Neil Godwin, asistente del equipo subcampeón nacional, Nicolás Marín, auxiliar 1, Abel Germanzo, auxiliar 2, Luis Sánchez. Un aplauso para el equipo subcampeón nacional, Santura, Javier de Santos. Entregamos en este momento el merecido trofeo al equipo subcampeón nacional, Felicidades, Santura, Javier de Santos.